Concluyó la 58ª edición de la Huerta de Altachira en bicicleta 2023 con un gran campeón, José Antonio Alarcón, el corredor nacido en el Vigía Estado Mérida, que se ha convertido en el sexto ciclista de esa entidad en lograr el título en el Viro Andino, y aparte pues la novena corona para un ciclista emeritense en la historia de la Huerta de Altachira, y también es el décimo pedalista quien logra el doblete. Haber ganado, aunque sea en una ocasión, la Vuelta de Venezuela, y también haber triunfado en la Vuelta de Altachira. Jesús, tu análisis de lo que fue la carrera, y hoy una victoria histórica para Manuel Eduardo Gato Medina, que también pues le está compitiendo a Carlos Maggi, a César Salazar, como los más ganadores de etapa de la Vuelta de Altachira en su historia, y a los 46 años. Bueno, toda la fusión del ciclismo, saludos, termina, se baja el telón de la Vuelta de Altachira, y José Alarcón cobra la deuda que la Vuelta de Altachira tenía con él. Dos veces perdió la etapa en el último día, en el circuito de hoy, el circuito de la 19 de abril con España, un circuito muy, muy fuerte, donde las pasiones se juntan, donde los corredores sacan a su último esfuerzo, al ver ese público del Estado de Altachira desbocado en las calles, es increíble el ambiente que se vive en el circuito de la 19 de abril con España. Y bueno, la Vuelta de Altachira cumple todas las expectativas, cosas por mejorar, como todas las competencias, cosas que resaltar, el gran apoyo que ha habido de la afición, una afición que vuelve, que se ve la alegría que tiene el país, de volver un poco a la normalidad, y el Estado de Altachira no se quedó por fuera. Corredores que no quedaron de viento, corredores que pusieron una cereza al pastel de su carrera, José Alarcón y Manuel El Gato Medina, y la dijo, Manuel Eduardo, como lo llaman ustedes, Manuel Eduardo El Gato Medina, de verdad te felicitamos acá, y de toda la afición, y toda el equipo de la Barra del Deporte de Radio Tour, por ese gran trabajo, debería tener Manuel El Gato Medina un reconocimiento, igual que el del campeón, a los 46 años, mantenerse ahí, en la élite del ciclismo, como lo han hecho otros corredores, como también lo está haciendo Oscar Sevilla, que comienza hoy en San Luis, y donde tendremos también el resumen por acá, por la Barra del Deporte y por Radio Tour. Y bueno, de verdad agradecido, no hay más que decir, muchas gracias a todos los patrocinantes, que han visto en la Barra del Deporte, pues la manera de llevar la publicidad, y de conectarse con la gente que sigue esta competencia. Sí, José Antonio Larcón, pues se titula campeón, Juan José Ruiz, que era su campeón, y Juan Diego Alba, en el tercer lugar, en una carrera, pues, que ya estaba definida, y que bueno, hoy se formó una futa tempranera, donde se fueron involucrados los dos ciclistas, que estaban peleando la modalidad de los sprint, que era lo único que faltaba definir, y finalmente, Edwin Yair Torres, de la Lotería de Táchira, pues ha sido el campeón de los sprint. Así que bueno, creo que queda un buen sabor de boca, el equipo de Fundación Ángeles Hernández ratifica su poderío, una gran estructura, esperamos que este proyecto de Ronald Hernández, esta fundación, que es para atender niños con cáncer allá en San Cristóbal, pues se solidifique con más apoyo, y que bueno, sigan desarrollando el ciclismo. Si bien hoy es corredores veteranos, pues la idea es que empiece la transferencia de ese conocimiento que hay, y de la disciplina. Estos no son corredores que están acá porque son chéveres, estos son corredores que se mantienen en la élite del ciclismo por la disciplina. Quienes están en ese equipo, el director deportivo Gil Cordobés, a los 51 años, peleando etapas en Vuelta de Táchira, a los 48 años fue al San Luis, esta carrera que comienza mañana, y estuvo ahí, o de tú a tú, con Mark Cavendish, con Rancho, o sea, con corredores de costil, pero son corredores que tienen una disciplina implacable, y que aún después de la Vuelta de Táchira, los veremos dentro de 15, 20 días, ya están en carretera para mantenerse, porque creo que todo lo que radica para tener un gran campeón es la disciplina. Bueno, así que esperemos que hayan disfrutado de todo este resumen, toda esta cobertura que le hemos brindado, y que vamos encaminados hacia lo que es nuestro objetivo en esta primera parte del año, que es la Vuelta Marinas, en su décima quinta edición, cuarta versión máster que tendremos, del 17 al 20 de febrero, en pleno carnaval, y que esperamos que todos ustedes nos sigan en cualquier rincón del mundo. Estamos finalizando esta edición de la Vuelta de Táchira en bicicleta, y no nos podemos ir sin tener al campeón, que ha ganado hoy en honor, a la verdad, el mejor de los títulos, como ese, ser campeón de la Vuelta de Táchira. Felicitaciones, José Narcol. Sí, bueno, de verdad, gracias a todo el pueblo de Táchira, a ustedes, por el cubrimiento, de verdad que me siento muy agradecido, poder conquistar este sueño, que hace 14 años lo perdí. Voy a agradecerle al pueblo de Táchira, que en el circuito se comportó de la misma maravilla, y fue demasiado un entido el cual estuvo presente, ¿verdad? No tengo más palabras que desearles, dedicarle este triunfo a los niños del Hospital 9, del Hospital Central de San Cristóbal, que luchan el día a día con el cáncer. José Narcol, quiero aprovechar, está afectado notablemente a la garganta, pero hay dos personas que son sinónimo de alegría, de fuerza, incluso con su esposa, estuvimos hablando el día de ayer, y es Pilar Fundamental, su esposa y su niña. La quiero saludar, bienvenida, señora Narcol. Hola, un saludo a toda la afición del Táchira, a ustedes, el agradecimiento por cubrir tan espectacularmente esta edición de La Vuelta. Agradecida con Dios, su papá siempre quiso verlo triunfar en una Vuelta al Táchira, lamentablemente no está con nosotros, pero a él ese triunfo especialmente hoy, y el agradecimiento a Dios. Detrás, yo le decía a él, detrás de Semayó, estamos nosotras. El sacrificio de muchos años, yo le decía hace 14 años, nos fuimos llorando de acá a Mérida, porque el día del circuito perdió la camiseta. El tiempo de Dios es perfecto y todo llega cuando Dios así lo quiere. Orgullosa de él, feliz, siempre le dije, confía en ti, confía en Dios, confía en sus condiciones, usted se merece, no la etapa del Cerro del Cristo, porque él me decía en diciembre, yo quiero ganar la etapa del Cerro del Cristo, yo le decía, usted no se merece ganar el Cerro del Cristo, usted se merece ganar la Vuelta. ¿Acaso nosotros no nos merecemos verlo a usted en lo más alto del podio? Hace tres años él se quiso retirar en el Cerro del Cristo, lo anunció, no sabía que él pensaba hacer eso, había tomado esa decisión de irse del país. Quería vender su bicicleta y yo le dije, usted no se va a retirar, usted tiene condiciones, yo confío en usted y gracias a Dios, como al mes se dio el contrato en Guadalupe y ahí volvimos a arrancar. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Siempre decía así, de verdad, de verdad que sí tengo que agradecerle a ella, a mi hija, porque día a día en los momentos más difíciles siempre están ahí. De verdad, bueno, de verdad que no tengo palabra, hoy se me avisaba a ver en el circuito la gente apoyándome, me sentía a otro tachir en Sema y bueno, de verdad que es un sueño realizado, ahorita vamos a tratar de disfrutar el momento con ella, y de verdad agradecido a usted, a todo el pueblo, porque las redes sociales, en el momento que me quedaba poquito para ver, era de verdad demasiado bonito los mensajes en los cuales recibía. La niña que siempre está muy atenta, la niña de la vuelta, siempre cada vez que se haría el alcohol estaba la niña, felicitaciones, mi amor, usted también es campeona. Gracias, yo me siento muy feliz porque mi papá haya ganado la vuelta y haya sido campeón y pues... Lo quiere mucho, el abrazo y el beso, ahí está el abrazo por favor, el abrazo a la familia, qué bonita familia, felicitaciones campeones, felicitaciones campeón. Gracias, bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, nos vemos en otra próxima edición y yo quiera que volvamos a estar aquí reunidos en el último día.